Viendo coser a esta adorable abuelita, seguro que lo último que imaginan que pueda tener en su armario sea... Todo son disfraces. Por ejemplo, Isabel, ¿esto de qué ves? Pues es de mariposa. De mariposa. ¿Este de aquí tan bonito? Este de antiguo. Este de época. Y así de mariposa, de princesa, de primavera. Y la gran pregunta, ¿cuántos trae tiene usted Isabel? 105. ¿105? Toda una vida, ¿no? Para hacer eso. 20 años. Y todos salen de sus manos y su imaginación. Nadie le ha enseñado ni siquiera a coser. Isabel, nos va a enseñar el proceso, ¿no? Aquí tenemos la modelo, en este caso es una brujita. Una brujita. La brujita Yeye. La brujita Yeye. ¿Y quién se va a vestir de brujita Yeye? Pues mi nieta. Su nieta. Qué suerte tienen estas nietas, ¿eh? Bueno, suerte la nieta. Pero ¿y ese marido cuando le ve aquí todos los días? ¡Tin, tin, tin, tin! ¿Se enfada mucho? Muchas veces. Niña. ¡Venga! Acuéntate ya, ¿no? Acuéntate ya. Acuéntate ya. Niña. Niña, que son las dos. Y usted sigue y sigue aquí. Y yo sigo y sigo. Aquí todos los retratos de la familia, por supuesto, disfrazados, ¿no? Disfrazados, disfrazados. Todos los nietos, todas las... Todas las nietas disfrazadas, sí. Y si yo digo, por ejemplo, yo quiero un disfraz, ¿usted me lo haría? ¿Se lo hace para la gente de la calle también? Nadie. No. ¿Qué le gustaría a usted que pasara con su disfraz? Pues me gustaría que tuvieran una casa musea. Eso es la ilusión de mi vida. Un sueño que ya ha cumplido en parte. Fíjense, esta exposición lleva su nombre y, por supuesto, su arte. Para los que buscan la suerte, para los románticos, para los que tienen sed, para los que no son alérgicos. Ella tiene disfraces para todos y, claro, así el éxito está asegurado. Veníamos pasando y nos ha llamado la atención los trajes que tiene usted con las botellas. Las botellas. Y nos hemos quedado encantados. Sí. Esta niña tiene 12 años. Pues ya lleva 10 premios. Fíjate, tantos años como premios. Ese chiquitito ganó ella en San José y en Rinconada. En los dos pueblos. En los dos pueblos. Y creyeron que era una muñeca, que no era una niña. Claro, el trajetito, muñeca porcelana y de verdad estaba como una muñeca, ¿no? Era, vamos, enteramente una muñeca. Bueno, yo veo que a la abuela también se le cae la babita. Aquí vamos a llenar la exposición porque vaya, vaya, son nietos. Si son guapos los pone usted más guapos. Sí, sí, sí. Y sí, ya nos conocen. No he podido resistirme. Y por supuesto, ¿les gusta? Ya tengo un traje de carnaval.